¡Feliz metalero! Digo, feliz año Y muchísimas gracias porque ya somos 10.000 suscriptores en Youtube ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡10.000, joder! Así que, habrá que preparar Un especial, ¿no? Eh, sí, cierto ¿Tenéis alguna sugerencia? Ponlo en los comentarios En el caso que, os dijimos que lo primero que vamos a hacer Era dar un repaso a los ganadores De los Oscars del Metal Pero bueno, vamos a dejar un par de días más ¿Vale? Para que comentéis Así que, en el próximo Metal Monday Os diremos, obviamente, los resultados Y ahora vamos Con la primera batalla Del año Yo voy a defender A los alemanes del Tanzan Metal Rammstein Rammstein, pues yo me voy a ir Un poquito lejos, hasta Australia Para defender A los herederos del Hard Rock ¡El Moon! Tú misma lo has dicho Herederos, porque lo que han hecho es copiar a CBC No como la originalidad de Rammstein desde esos anuncios Originalidad? Mira, me parto en tu cara de risa Mira, chaval, originalidad Pero vamos a ver Espera, ¿qué has dicho antes? Danza 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 Y la de Rammstein, eso es indudable Sí, sí Mira, a ver ¿Tú has visto los escenarios? ¿Vale? Que quien monta Airborne Y las carreras que se mete Joel Bueno, por no decirte que el resto de la banda Hace unos headbangies ¿Vale? De la hostia Que ni aman a Mark Apunta, ¿eh? Apunta Mira, admito, admito que la cinta a correr de Flake sobró Pero tú has visto los vídeos que tiene Rammstein Y no hablemos ya de los premios que tiene listado De no parar Además de 35 millones de discos vendidos Mira, chaval Y Airborne, ¿vale? Vendió su música a la WWE para la Royal Rumble, ¿vale? Además de videojuegos de la talla Que no te pongas chulo Con Need for Speed Guitar Hero ¿Y Rammstein qué? Que han tardado un siglo No me parece en Spotify Como el resto Lo bueno Se hace esperar Lo bueno se hace esperar Bueno, hablando de desesperar Firpa, porque Rammstein, ¿vale? Lo único que vive Es de su merchan Aparte de sacar vibradores Ahí, ¡buah! Tamaño épico Y dueles en directo Porque, vamos Como han dicho Que están de parón Lo único que hacen es sacar Cuatro DVDs Y DVD Y DVD Y además, discúlpame Y termino, ¿eh? Airborne, ¿vale? Nos dio una entrevista Y dices, ¿que Rammstein qué? ¿Rammstein qué? ¿Qué pasa? Con Engels Computer Rosenroth Pero, ¿quién no se para hoy, eh? Nadie ¿Qué pasa? Bueno ¿Sois vosotros los encargados De decidir quién gana esta batalla En los comentarios Mientras me lame la mano, ¿vale? Pon en los comentarios Si no, mañana ¿Dónde? Aquí, en MetaLavision.tv ¡Bah!